Ahora ya tenemos armado el plantel, ahora tenemos que armar un equipo fuerte, competitivo y el año que viene San Lorenzo tiene que, alguna de las competencias que les toque participar, tiene que ganar un título nuevamente porque este es un club grande y ya 6 años en un club del partido de San Lorenzo siguen dando una vuelta olímpica mucho tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo, ya nos ponemos en modo partido porque San Lorenzo va a jugar contra Instituto el día sábado y te voy a comentar cuáles son las dudas a esta hora de Rubén Darío Insúa, cuál es el posible equipo, el equipo que de a poco va asomando, mañana va a estar hablando Rubén Darío Insúa y comentando también obviamente cuáles son estas posibilidades, pero te voy a comentar qué fue lo que trabajó en el día de hoy. Vamos a hablar también de Matías Lámez que en las últimas horas hubo alguna que otra cuestión, que te voy a comentar lo que yo tengo de información, se postula como presidente este año de San Lorenzo, ahora te voy a estar comentando qué puede pasar y vamos a hablar del mercado de pases, que ayer con lo que les tiré me preguntaron bastante, así que tranquilos, con calma que les voy a estar contestando todo lo que va pasando con respecto a este mercado de pases porque Insúa pidió algo y también con respecto a Caruso se están moviendo de una manera que te la voy a estar comentando en este vídeo. Como siempre, como siempre, suscríbete al canal que es totalmente gratis, dale me gusta a este vídeo siempre y cuando, como siempre, te guste el contenido que hago. Es que como te decía, San Lorenzo va a estar jugando contra Instituto, hoy Insúa hizo una práctica defensiva para este encuentro. Entre paréntesis, por favor, que sea una fecha normal, lo digo bajito. No quiero problemas, que no beneficien a nadie, que los arbitrajes entre River y Platense sean normales, que los arbitrajes entre San Lorenzo e Instituto sean normales, que no haya manos en el área como la del otro día en Córdoba que no se cobran. Por favor, igualdad de condiciones, no necesita River ningún tipo de ayuda con la cantidad de millones de dólares que tiene ahí en el banco de suplentes, que tienen en el equipo titular. No lo necesitan, así que árbitros normales que no pasa nada. El único pedido que hago. Como te decía, Insúa hoy paró un equipo defensivo que va a ir con batalla en el arco, probó con Hernández, Rafa Pérez, Gattoni, esto de memoria, luego Luján por derecha, esto fue lo que probó en el día de hoy, por izquierda, Braida, en el medio y acá empiezan las dudas. Hoy probó con Larroca Sánchez y Jalil Elías, no está confirmado, y arriba Ceruti, Bombergar y también Barrios. Ahí podría jugar o Ceruti o Leguizamón. Esas serían las dudas que tiene Insúa en la cabeza. Así que esto es lo que probó en el día de hoy. Ahora, mañana va a hablar Insúa, mañana seguramente va a estar dando el equipo, el gallego, y si no se guardará la sorpresita para el partido del sábado. Vamos a estar enfrentando un rival que el otro día lo vi contra Colón. Es bueno ofensivamente, la verdad que es un equipo que te llena de pelotas en el área, poniendo en contexto contra Colón jugó de local. Obviamente que por la presión de su público es más fácil hacerlo. No creo que en el nuevo gasómetro, pensando en la previa, lo venga a hacer. Venga a hacer lo mismo de llenarte de centros, llenarte de pelotas en el área, pero obviamente que esto lo traes en cuenta. Después, en defensa, Instituto es un equipo bastante frágil. Así que si el gallego Insúa llega a incluir a Martegani, y la verdad que no lo vería raro, porque Martegani es un tipo que te agarra la pelota y te rompe todo el tiempo. Entonces creo que con Martegani y con Barrios lo podés lastimar bastante. Así que vamos a esperar a mañana para una fecha que, como te digo, será clave. Y que San Lorenzo, en la previa, la arranca a 5 de River. Y también están cerca Talleres, están cerca también otros rivales. Así que, por la Copa Libertadores y por un montón de cuestiones, el partido del sábado será totalmente clave. También teniendo en cuenta que se vienen semanitas complicadas en San Lorenzo. Vamos a estar jugando contra Instituto, luego contra Fortaleza en Brasil. Un viajecito enorme. Después vamos a estar visitando a Barracas Central. Viene bastante pesada la semana. Puede tener fecha entre semana, por lo menos hasta el parate de lo que va a ser el parate internacional. Vamos a tener bastantes partidos. Así que, esto con respecto al partido del sábado. Y nos metemos con el mercado de pases. Porque ayer les comenté lo de Izquierdos. Les quiero aclarar nuevamente. San Lorenzo está en charlas con Izquierdos. Pero, ¿qué pasó? En el día de ayer, un periodista, que es conocido a nivel nacional, que es César Ruiz Merlo, sacó la noticia de que San Lorenzo estaba avanzando por el jugador. Lo que te comenté, por si te perdiste el video de ayer, y te lo digo resumidamente, así ya tenés la información, es que le pregunté a Matías Cadruzzo y lo que me dijo fue que, en definitiva, no hubo ningún avance, sino que siguen charlando como vienen charlando hace bastante. De hecho, San Lorenzo, el mercado de pases pasado, lo quiso traer a Carlos Izquierdos, que lo plantean como sustituto de Gattoni. Un Gattoni que, te lo comenté antes de ayer en el video, si no lo viste, míralo, se va a ir en julio, así que, y te lo vengo comentando un montón, así que si seguís el canal ya lo sabés, en julio San Lorenzo lo pierde, así que llega a completar la primera fase de la Copa Sudamericana. En teoría, su último partido, si no pasa nada raro, sería contra Estudiantes de Mérida, y después ya va a estar viajando a Sevilla, que, como te lo comenté antes de ayer, lo están esperando con los brazos abiertos. Otro de los nombres que sonó fue Matías Catalán, que también le pregunté al manager, y me dijo, textual, que es un jugador que no hablaron con Insúa y que no lo tienen en consideración. Y después, averiguando desde lo económico, también es difícil. Y me voy a decir, Catalán, el que salió de San Lorenzo y que no trascendió, está jugando bien, sí, tiene 30 años, es cierto, pero está jugando bastante bien, y de hecho, Talleres le compró el pase bastante caro, sería bastante difícil desde lo económico. También, Izquierdo 2, también sería difícil desde lo económico. Ayer me comentaron bastante, muchos, me parece que gano más el no que el sí para traer a Izquierdo 2. Yo te comento lo que van buscando y lo que van pensando para el próximo mercado de pases. Vamos con el momento 1xbet del día, por favor. Y me parece que me voy a calentar ya. Empecé este video con el tema de arbitrajes un poquito caliente. Creo que acá me voy a calentar un poco más porque esto me da un poquito, un poquito más de bronca. Ayer habló Mauro Ceto, ¿sí? Momento 1xbet, para el que no sabe, hablamos de algo trascendente del día que quieras saber. Sabés que 1xbet es la mejor casa de apuestas con pagos garantizados y cuotas altas y que tenés un bono de hasta 130 dólares con tu primer depósito. Acordate que el código salorencismo es de los mejores que vas a encontrar porque vienen apostando por este canal justamente hace dos años. Mauro Ceto, por favor, lo que terminó declarando. Y me interesa decirlo mucho en este video, en este momento 1xbet, porque quiero que no perdamos la memoria. Quiero que nos acordemos quién es Mauro Ceto porque sale a hablar como si todo saliera impecable. Entiendo el contexto, entiendo que quizás sale a hablar y aprovechar la difusión de la televisión como para promocionarse y volver a trabajar. Ahora, vos encontrarás a un hincha de central o a un hincha de San Lorenzo y va a decir lo mismo. Hermano, hiciste desastres, correte a un lado y por favor, llámate a silencio. ¿Qué fue lo que dijo? Que su único error en los mercados de pases fue traer a Centurión. ¿Sí? Dijo Centurión es el único jugador que llevé a San Lorenzo que no pudo rendir. Y después empezó a tirarse todos los logreres. Empezó a decir Batalla y Braga juegan, como si fueran todas de él. Zapata también lo hizo. Vareiro hizo goles y dijo que Ortigosa y Blandi eran dos jugadores que volvían al club, pero le quedó la pica con Centurión porque se equivocó en esa. Mirá, yo creo, yo creo y creo que no estoy equivocado, que sin Insúa todos estos nombres la verdad que hubieran pasado al olvido. ¿Por qué? Porque lo de él no era solamente traer jugadores que en ese momento no rindieron, sino que trajo, y perdón, eh, y los quiero leer en los comentarios a ver ustedes qué piensan porque ayer tuve bastante polémica, para mí al peor técnico de la historia de San Lorenzo que fue Paolo Montero. Lo digo así, se los tiro de una, putéenme, díganme lo que quieran, los leo en los comentarios, pero para mí Paolo Montero fue el peor. Después me vas a decir, no, fue Almirón. Es cierto, Almirón trajo un montón de negociados, la verdad que hay bastante para decirle. San Lorenzo no jugaba nada, empataba un montón de partidos sin jugar nada, perdía un montón de partidos, pero por lo menos clasificó a octavos de Copa, eh, sin descartar todo lo demás, que fue un desastre, clasificó a octavos de Copa Libertadores. A Montero no le cuento nada, además de el trato a los jugadores de prender fuego a los juveniles, como lo hizo con Flores en su momento y lo hizo con otros jugadores. La verdad que lo de Paolo Montero y no duró dos partidos, eh. Estuvo creo que 17 partidos al mando de San Lorenzo y se fue en la previa del partido contra Huracán. El peor técnico, después trajo a Troglio, que también salió pésimamente mal, así que el momento buen equivés del día es el de Mauro Zeto y dijo que también que le hubiera gustado seguir en San Lorenzo y estar en un momento como el actual. Bueno, si hubieras querido estar con el momento como el actual, no hubieras traído a Paolo Montero y hubieras hecho las cosas un poquito mejor. Cerrado lo de Mauro Zeto, pasamos a otro, a otro tema que, la verdad, digo que hablar, eh, hoy trascendió de Frenesía Azulgrana y de otros lugares que Matías Lamens podría presentarse como candidato a presidente de San Lorenzo en 2023. Les aclaro porque siempre me lo preguntan mucho. Bruno, ¿se pueden suspender las elecciones este año como pasó el año pasado? Y la verdad, no. No deberían poder suspenderse porque estatutariamente, en el estatuto, marca que este año son las elecciones. Las elecciones del año pasado tampoco deberían haberse suspendido, pero ahora vamos a estar hablando de eso. Vamos un poco con el historial, porque esto no es que sale hoy, ¿sí? No es que lo traigo al canal porque lo tiran de un lugar. Esto viene sonando hace bastante. Hace mínimo dos meses que están bajando la línea de que Matías Lamens podría candidatearse a presidente de San Lorenzo. Analizando un poco el contexto, no me quiero meter en política, eh. Perdón, no quiero herir ninguna susceptibilidad. Si hay algún curioso y dice, che, ¿este pibe para dónde tira? Para ningún lado, ¿sí? Y créanme, no tiro para ningún lado. No está mal para tirar para un lado políticamente o para el otro. Lo respeto yo, personal y particularmente, no tiro para ningún lado porque estoy podrido de todos. Pero, ¿de todos? De todos, ¿sí? Si querés conocer mi opinión política, ya la conocés para que te des cuenta que no me interesa ningún nombre político. Dicho esto, dicho esto, voy a hacer un análisis de lo que está pasando. Creo que tiene chances de perder Matías Lamens y tiene chances de quedarse sin cargos políticos. Y ahí es donde podría bajar a San Lorenzo, que es lo que a mí sí me interesa y más en este canal. Entonces, lo veo viable, lo veo posible. Ahora, lo que yo digo es, ¿lo va a votar el socio? Y miren, en el día de hoy, la encuesta que le llegó a varios socios de San Lorenzo, en la cual te preguntan si la continuidad de Insuba dependiera de que el oficialismo vane a las elecciones en diciembre. Y bueno, ahí tenés distintas opciones. Pero te muestro esto, que es una encuesta que manda que mandan del oficialismo en distintos lugares, para que veas cuál será la campaña del oficialismo, que obviamente será colgarse de lo que viene haciendo Insuba. Colgarse del único tipo que les dijo que sí. Porque si recordamos, hubo otras opciones antes que Insuba. Estuvieron esperando a último momento Falcioni que diga que sí. También sonó Carrasco en su momento. También Martín Palermo era otro de los nombres que sonaban. Y después, el único que dijo que sí, que tuvo los juegos para sentarse en un lugar en el cual se prendía fuego cualquiera, porque vino Trollio y se prendió fuego, porque vinieron otros y se prendieron fuego. Obviamente que el que dijo que sí fue él. Y hoy por hoy, la estrategia parece ser esa. Así que todavía no está definido, obviamente. Pero sí te puedo decir que es una chance concreta y de hace tiempo que Matías Lámez pueda presentarse como presidente de San Lorenzo. Ahora, yo te quiero preguntar. Una persona que hoy por hoy no puede ir a la cancha de San Lorenzo, por lo menos mostrarse con los demás hinchas en la cancha de San Lorenzo. Y eso es un dato objetivo. También te quiero preguntar. Una persona que sabemos que utilizó, o por lo menos lo digo a título personal para que nadie se enoje, que sabemos que utilizó a San Lorenzo para poder llegar a puestos de poder y que en el último mandato para ganar las elecciones terminaron firmando un montón de contratos increíbles. Una persona que el año pasado, en mayo, declaraba esto que estás por ver. Por supuesto que, como dije en la carta, ante la salida de Marcelo, ante la renuncia de Marcelo, yo creo que lo mejor para el club es que vuelva a elegir sus autoridades. La gente eligió un presidente que hoy no está cumpliendo ese rol, que hoy no está en ese cargo. Y creo que lo mejor es legitimar las autoridades nuevamente. ¿Parte de una nueva elección? No, no. Mi ciclo como dirigente de San Lorenzo ha terminado. Yo siempre voy a estar cuando San Lorenzo me necesite. San Lorenzo es mi caso. Yo me pregunto, con todo este contexto, Matías Lámez, ¿puede presentarse elecciones? Te quiero preguntar a vos en los comentarios, te quiero preguntar a vos, ¿qué puede pasar si Matías Lámez se presenta efectivamente a las elecciones de diciembre? Y si le ves alguna chance. Yo la verdad, que conociendo lo que va pasando en San Lorenzo y la opinión de los hinchas, y la verdad, no lo veo ganando. No lo veo ganando y creo que va a ser más fuerte al que termine compitiendo con él. Que no sé quién será hasta ahora, porque la verdad que está todo bastante repartido en cuanto a los candidatos y conocemos lo que viene pasando con la oposición. Pero te quiero preguntar eso en los comentarios. ¿Se beneficia el oficialismo con esto? ¿Se perjudica presentando a Matías Lámez? Pregunta para vos. El día martes, si no me fallan, va a estar en el canal Mateo Grosso, que tiene su canal en YouTube y tiene San Lorenzo Time en Instagram, y Augusto Mendivero de Dale San Lorenzo, que tiene su canal de YouTube también. Vamos a estar haciendo la previa para el partido contra Fortaleza. Esperen, porque tengo dos camisetas de San Lorenzo, pero se va a ir una. Me mandaron dos camisetas del ciclón originales. Esperen que tengo que ver cuál es la que voy a sortear. El día martes se va a ir sorteada esta camiseta hermosa de San Lorenzo original y con todo lo que conocen. Así que el día martes los quiero prendido. Van a tener que comentar y después va a salir el sorteo. Como lo hacemos siempre, sale en Pestaña Comunidad. El otro día, hace un mes más o menos fue, lo hicimos en vivo el sorteo. Se lo llevó la camiseta el ganador. Así que, ya saben, el día martes vamos a estar sorteando la camiseta. Que tenés que estar suscripto al canal para poder participar. Si te gustó este video, dale me gusta. Suscríbete que es totalmente gratis. No sé si nos vemos mañana. No sé si nos vemos el sábado después del partido. Pero nos vamos a ver la próxima. Hasta luego.